Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Purifica y revitaliza tu cuerpo con un exfoliante de cáscara de cacao y necesitas media taza de cáscara de cacao, una cucharada de café tostado y molido, 50 gramos o mililitros de aceite de coco o linaza u oliva, 10 mililitros de agua de botella, 2 cucharadas de manteca de cacao o cera de abeja o vaselina vegetal. Ahora empezamos a exfoliar. Para realizar este exfoliante corporal lo debemos hacer en baño maría, ya que este proceso de elaboración hace que cada uno de nuestros ingredientes naturales se integre muy bien. Ahora vamos a realizar. Yo tengo aquí un refractario ya colocado en nuestra ollita en baño maría. Lo que vamos a hacer primero es colocar nuestro aceite de coco. En este momento por encontrarnos en invierno, como ven, mi aceite de coco está solidificado, pero si ustedes realizan este exfoliante en verano, esto se vuelve transparente y líquido. No se preocupen, el aceite de coco es el que cambia de acuerdo a la estación. Ahora voy a agregarlo a mi refractario. Colocamos nuestro aceite de coco. Tenemos que esperar que se vuelva líquido. Luego le vamos a agregar nuestra agua de botella y vamos mezclando hasta que esto se disuelva. Luego que nuestro aceite de coco con la acción del calor ya está líquida, vamos a agregar los demás ingredientes. De esta forma es como va a quedar nuestro aceite de coco. Agregamos nuestro café tostado, molido, orgánico. Vamos mezclando. Ahora nuestra cáscara o cascarilla de cacao. Seguimos mezclando. Y finalmente agregamos nuestra manteca de cacao. Y seguimos mezclando. Una vez que todos nuestros ingredientes ya están integrados, los retiramos del fuego. De esta forma es como va a quedar nuestro exfoliante de cáscaro, cascarilla de cacao y café. Ahora lo que vamos a hacer es envasarlo. Lo voy a envasar en un envase de vidrio. Que se están empleando actualmente bastante porque conseran muy bien. Este exfoliante, antes de utilizarlo, lo deben dejar reposar de uno a dos días. Ya que en ese periodo es donde todas las bondades de cada uno de sus ingredientes se activan. Y nos favorece muchísimo para nuestro organismo. Ahora lo voy a colocar en el envase que lo estoy presentando con una palabra y con una cintita rústica. Este exfoliante dura cuatro meses. Siempre y cuando ustedes lo tengan en un lugar fresco. Y el envase siempre esté cerrado. Para que el ambiente, la humedad, no lo deteriore. El modo de empleo de este exfoliante es el siguiente. Esto se aplica directamente a brazos, piernas y abdomen. Se hacen masajes de arriba hacia abajo. De esta forma. En el brazo. Usted se aplica en el brazo. De arriba hacia abajo. Tanto en el abdomen como en las piernas. Luego ustedes lo deben dejar por espacio de 20 minutos en su cuerpo. Para que haga efecto el exfoliante. Y luego ustedes se realizan su baño cotidiano. Se recomienda por lo general hacerlo una vez por semana. Pero en caso de que ustedes no lo puedan realizar una vez por semana. Con que lo hagan cada 15 días o una vez al mes es bueno también. Ya que su cuerpo y su piel se los va a agradecer. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en redes sociales. Mándenos sugerencias, comentarios. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!